sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo más de estilo guanaco este ven el día de ahora no hemos venido acá para la cancha que le dijimos alberto que íbamos a venir a grabar un vídeo mientras él jugaba como pueden ver creo que allá anda pero no sé si lo van a alcanzar a ver porque andan muy lejos allá va allá anda david también y lo van a reconocer también pero que no está llave allá va alberto con lo visto lo caminando ande va este tal vez pueden pensar que yo sola estoy pero no aquí está la paola la melissa no se tapen pues la dory jose y aquí está este lado está prácticamente ahorita sólo nos faltan del grupo este marilyn y nao y salida no no puede estar aquí porque el día que este equipo juega nada le toca que salir como él juega en el otro equipo que está aquí entonces por esa razón es que él no pudo estar presente aquí ahorita están cero por cero salude a él no le gusta si se mira bonito fíjense lástima que yo no puedo narrar un partido no mi partido nunca lo han querido venir a grabar también no lo dicen no no sé no sé vean nomás pero qué chulada de ver el cielo pero es que en la orilla que se juega a jugar alberto yo creo que este vídeo le va a parecer un poco aburrido porque yo les dije a las bichas que yo tengo palabras para narrar un partido no tengo sinceramente pero quizá me voy a parar porque solo voy a tocar a ustedes también vamos aquí está el más clamado aquí está el más clamado quien hizo el gol y ni lo grabé peor del caso quien lo hizo nadie lo hizo nadie lo hizo david lo hizo vaya golazo de david no lo pude grabar para enfocar estos bichos aquí no 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 va miren nomás así es el ambiente aquí en nuestra cancha el chaguit No, no lo conozco, no sé qué. Por allá está la barra. Es que es Alberto. Entonces ahorita el marcador ya va 1 a 0 ganando los de aquí del Chagüite. No, 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 no. Bueno, hoy este día nos vinimos aquí para la cancha porque vimos unos comentarios que habían dejado ahí que por favor grabáramos videos de fútbol, dijeron. Entonces por esa más razón fue que nos vinimos el día de ahora para acá para la cancha. No, 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 no. ¡Déjale, Alberto! Alberto no voltea a ver, es por demás. Va, ahí deje mi hermosa cara también para que lo vean David, David, y usted hizo el gol, usted hizo el gol Ponen alto el chagüite Va a creer que supuestamente ya estaba grabando Y a la hora que hicieron el gol, me di cuenta No quedó aquí Ese bichito no lo deja pasar Ay, gol Ah, Rodman, ahorita le va a dar a Alberto Vaya bichos, hablen, cuéntenos alguna paja a los escritores Porque yo les dije que no iba a hablar, jolo yo Y era que aquí me están metiendo en unas cosas que yo ni las he dicho Mientras que la Yami, la camisa es puro Real Madrid, la mía es puro Barcelona Aquí tengo el, aquí tengo el, el escudo, ve, puro Barcelona Nosotros somos, vos Yami, nosotros somos grandes rivales Y vos le vas al Madrid Vos le vas al Madrid Y usted Ahí salió otro Vos, Yami, al Madrid Vos, Melisa, vos no tenés equipo Melisa No está, pero aprovecha Si supuestamente iban a venir es porque iban a salir en el video Quiero ver en el, en el canal Le voy al Barcelona, yo, Nao, él, vos Quiero a Alberto saber que equipo La Madeline pura, madrilista La, va a gozar Este Isaías a ver, no sabemos Este Isaías puro, madrilista Madrilista también Miren, ahí va la viga No sé, pero estos bichos no están, andan funcionando Vamos, flaco Ay, ya les hacían el gol Han estado cerca Yo preguntándole a ustedes, ni viendo el partido También Entonces, vamos a ver este video hasta aquí Voy a enfocar la viga Ay, como ustedes ni hablan Y los suscriptores aburridos Van a hallar esto que os lo oigo hablando Y ni palabras tengo yo ya tampoco Entonces, vamos a ver videos hasta aquí Suscriptores, este Ay, tal vez cuando Alberto salga Vamos a grabar otro video, tal vez Oye, miren, miren, miren Gol Ay, tío guar Vayan entonces, despídense Despídense Tío guar No hay gente mano siempre agradeciéndoles Por el apoyo que nos dan Por las vistas que nos regalan Por ese like Y gracias a todos esos que están pendientes De cada video que va subiendo Y que lo están viendo Entonces así nos despedimos Saluditos y bendiciones para todos Saluditos Saluditos Saluditos